Vamos con un nuevo video interesante. Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Este es el corrido que está causando furor en Ecuador y sobre todo entre los seguidores de Alias Fito, quien es protagonista en este videoclip. Es un poeta, es un poeta. El día de hoy se estrenó la canción de Alias Fito, líder de los choneros, el cual la estrena ni más ni menos que dentro de la peni litoral de Guayaquil. Lo que se sabe es que este es un tipo de corrido mexicano o corridos tumbados como es conocido popularmente. Pues bien, el protagonista es Alias Fito, líder de los choneros, quien fue trasladado de nuevo a la peni litoral de Guayaquil. En el video lo vemos dentro del centro de PPL, con ropa de civil, como si estuviera en libertad. Además se lo ve saludando amigos y leyendo libros. Todo esto aclaremos dentro de la propia peni litoral de Guayaquil. Las autoridades ecuatorianas no han dado más detalles de cómo se hizo el video o si contó con algún tipo de permiso. Pero en redes sociales se dice que esto no es nuevo y que dentro de la peni quien manda es Alias Fito y puede hacer lo que quiera y con quien quiera. Ahora bien, dime, ¿ya viste el video oficial? Estaré reaccionando al video, así que quiero que estés atento al canal que lo subiré de inmediato y suscríbete. De carácter muy buena persona.